El apoyo que se brindan mutuamente los médicos, enfermeros y auxiliares durante esta emergencia ha sido fundamental para que los guerreros de Bata Blanca no desmayen en esta lucha. Hoy el abrazo y las buenas energías la envían sus compañeros a Nelly, doctora del hospital IESUR, quien atraviesa una difícil situación ya que su esposo, también médico, lucha por su vida en este mismo hospital por COVID-19. Le voy a contar todo lo que he vivido y todo el cariño que hemos recibido los dos, él desde su cama y yo todo el tiempo deambulando en mi hospital. Nelly ventajosamente ya se encuentra recuperada sin el virus y es ella quien está pendiente precisamente de la recuperación de su esposo. No obstante el dolor y la preocupación aumenta por la salud de sus hijos, a quien no les ve desde hace algunas semanas. Lamentablemente a mí me tocó y mis hijitos también son positivos, mi niña está con una neumonía por COVID-19. A pesar de todo lo que vive actualmente Nelly se resiste a abandonar esta profesión, ella sigue en el campo de batalla atendiendo a todo aquel que llega con problemas respiratorios. Si luego de esta pandemia no somos más humanos y mejores personas, no habrá servido luchar aquí. Además del impacto psicológico que se vive actualmente en los hospitales, los funcionarios de salud se enfrentan al miedo de contagiar a sus seres queridos. Pasamos por momentos de ansiedad, por momentos de angustia, por momentos de depresión, cruzamos por momentos de insomnio, por momentos de negación, por momentos de confrontamiento entre compañeros. Por ello desde la Federación Médica Ecuatoriana solicitan al gobierno impulsar capacitaciones y terapias psicológicas para todos los que trabajan en primera línea. De un trabajo de minuto a minuto, 24 horas y dele y dele y sale uno y entra otro y todos los que pueden salvar y todos los que se les mueren. Es un tema supremamente complejo. Y pide que también se les realice constantemente las pruebas de COVID-19, pues argumenta que por ese descuido existen cientos de funcionarios de salud contagiados y alrededor de 130 fallecidos. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.